En esta Semana por la Paz, quiero extender un saludo desde la Oficina del Alto Comisionado para la Paz a todos los miembros de los consejos municipales y departamentales de paz del país, que ya suman 530. Quiero hacerles una invitación para continuar trabajando en esta labor tan importante de la prevención de los conflictos, de la paz cotidiana, de la paz del día a día que tanto necesitamos. También continuar trabajando en la pedagogía de los acuerdos de paz y de su implementación y también trabajar en la prevención del reclutamiento de los menores. Tenemos que fortalecer el trabajo por la prevención del consumo de estupefacientes de niños, niñas y adolescentes, que está precisamente en el punto cuarto de los acuerdos de paz y que debemos llevar adelante para solucionar este flagelo. También los invito a continuar en el diseño e implementación de los planes de acción que muchos de ellos vienen siendo apoyados por nuestra oficina alrededor del país y decirles que agradecemos todo el compromiso, toda la generosidad que ustedes diariamente ponen en acompañar el trabajo de los consejos municipales y departamentales de paz. Un saludo de paz y reconciliación y sobre todo de construcción de convivencia para una paz diaria y cotidiana.